Muy buenas chicos, soy Proxy y bienvenidos a otro video para el canal. Y estamos una vez más en Call of Duty Mobile. Bueno gente, ayer tuvimos una noticia inesperada con respecto al Warzone Mobile. Y es sobre que el juego finalmente está en fase alfa pero cerrada. Y no solo eso, sino que muchas personas han hecho algunas preguntas curiosas referente a las curiosidades. Y de cuando podría venir este próximo juego móvil de Activision. Así que ya sin nada más que decir, vamos a comenzar viendo lo que es este comunicado. Donde ya no se especulan lo que es el nombre que tendrá este Warzone Mobile. Y se llamará Proyecto Aurora. Un buen nombre si me lo preguntan. Y de este próximo juego dicen que viene con la intención de reunir tanto amigos, familias y personas de todo el mundo. En una comunidad global de diversos jugadores con una experiencia de acción Battle Royale rápida, precisa y de alta calidad. Que ofrece una nueva forma de jugar. Además dicen que el Proyecto Aurora posiblemente lo hayamos oído a través de rumores mediante Ready o Yo2. Pero todavía no han revelado nada oficialmente ya que el juego aún sigue en desarrollo. Y que están en medio de su primera prueba de juego en la alfa cerrada del Proyecto Aurora. Sobre la alfa cerrada se dice que tiene un tamaño limitado. Y con ella pretenden simplemente empezar a mejorar la puesta a punto, hacer pruebas en las partidas, identificar y corregir errores. Así como recoger los comentarios y opiniones sobre todos los aspectos del juego a medida que las nuevas características entren en funcionamiento. Y otra cosa importante es que los participantes de la alfa cerrada no deberán compartir los detalles del juego públicamente. Pero empezarán a publicar actualizaciones aquí. Y a medida que el desarrollo del juego evolucione también aumentará la frecuencia de las publicaciones. Y bueno ya dicho esto vamos a pasar finalmente a lo que son las preguntas realizadas por la comunidad con respecto a este próximo juego móvil. Y vamos a empezar con esta primera la cual nos dice que si podemos inscribirnos ya para jugar en la beta cerrada del Proyecto Aurora. Lo que han dicho que no ya que la alfa cerrada solo estará disponible para un número limitado de participantes mediante una invitación directa. Sin embargo irán abriendo la participación y añadiendo más jugadores a lo largo de la fase de la alfa cerrada y más allá. A medida que vayan alcanzando hitos de desarrollo. Otra pregunta que tenemos es por qué una alfa cerrada y no disponible para todos los jugadores. Y esto es debido a que el Proyecto Aurora todavía está de desarrollo lo cual es obvio. Y solo se necesita un pequeño número de participantes para que ayuden a lograr los objetivos en esta etapa. Otra pregunta es sobre cuándo estará disponible el Proyecto Aurora para todo el mundo. Y de esto dicen que creen que están deseando llevar esta emocionante experiencia a los jugadores de móvil de todo el mundo. Pero aún no están anunciando oficialmente ni siquiera el nombre. Y que no tienen todavía una fecha de lanzamiento que compartir en estos momentos. Habrá muchas actualizaciones y publicaciones ante esto. Y compartirán la fecha de lanzamiento una vez que se haya concretado el juego. Otra pregunta también dice es que a dónde vamos si es que necesitamos ayuda con la alfa cerrada. Y de esto dicen que el soporte técnico durante la alfa cerrada será limitado. Pero tendrán canales en el juego para proporcionar comentarios. Estarán lanzando regularmente parches y actualizaciones al juego para notificar a los jugadores de los problemas conocidos, correcciones y demás cosas. Otra pregunta es sobre si las ubicaciones y personajes de la alfa cerrada se incluirán en el juego final. A lo que han dicho es que el contenido de la alfa cerrada del Proyecto Aurora no es definitivo y está sujeto a muchos cambios. Y en este momento simplemente solo evaluarán la mecánica del juego de Battle Royale a gran escala en dispositivos móviles. Otra pregunta muy importante también es sobre si ya está totalmente optimizada la alfa cerrada. A lo que han dicho que no ya que la intención de la alfa cerrada es seguir optimizando y refinando el juego mediante pruebas. Mejorar el rendimiento y la fidelidad para así ir encontrando y reparando errores mientras se desarrolla activamente. Otra pregunta es si la alfa cerrada incluye todo lo que habrá en el juego. A lo que han dicho que no porque es solo una ínfima parte de lo que tienen preparado. Y que informarán a su debido tiempo de todo lo que se avicina con el Proyecto Aurora. Y la última pregunta que tenemos es si el progreso de la alfa cerrada se trasladará al juego final. A lo que han dicho que no ya que todos los datos y la progresión realizados durante esta alfa serán restablecidos y están sujetos a ser borrados o restablecidos en cualquier momento. Y por supuesto una vez que el juego esté terminado y disponible a nivel mundial se guardará toda la progresión. Y bueno gente eso es todo por el video de hoy. Como habrán visto el Warzone Mobile tendrá de nombre Proyecto Aurora y además que ya se encuentra en versión alfa pero cerrada. Así que puede que de aquí a un tiempo ya vayan revelando más datos del juego como gameplay, contenido y más cosas. Así que bueno gente hasta aquí el video espero que les haya gustado y si es así dejen un buen like, compartan si les agradó y sobre todo dejar su opinión en los comentarios. Bueno sin nada más que decir muchas gracias por verme y hasta la próxima. Chau!